Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacarán, chicos, los veo nuevamente en un episodio de Albion, chicos, a poder reconectar recursos y así, ir la vida de carpintero y de minero y constructor y todo. Realmente conseguí aprender algo nuevo mientras que no grababa con ustedes porque quería aprender más cosas. No, quiero que sepan que va a ser bien repetido, el juego no va a cambiar de ninguna forma, así que van a tener que entender de que esto es así. Ahora, fíjense que tengo 7 correos, no sé qué habré vendido, vamos a ver. Pico de novato, ok. 55 de algodón, ok. 2 picos de novato, ok. Nada del otro mundo, un pico de novato, ok. Nada del otro mundo. Un martillo, nada que ver del otro mundo, una hacha. Y un pico de novato. O sea, vendí puras cosas baratas, la verdad, nada muy importante. No gané tanta plata, pensé que puede haber sido cobre u otra cosa. ¿Qué tenía ahí? Entonces, eh... Estuve ayer, mejor dicho, juntando minerales. Ya actualicé esto a nivel 3. Ahora, les quiero mostrar algo que aprendí. A mí todos los días, por ser premium, por decirlo así, por tener... Por pagar, me dan estos puntos, ¿ok? ¿Qué hacen esos puntos? Dirán ustedes, pero es ahí, ¿qué hacen esos puntos? Esos puntos te ayudan a actualizar más rápido algunas cosas. No... Fíjense ahí arriba, le sale 5 puntos. Aprender, va. Pero, obviamente, que no es tan... O sea, no es llegar y hacerlo. O sea, tienes que haber sacado una gran cantidad de cosas para poder haberlo... Llegado a eso. Así que... No es tan simple. Entonces, ahora yo creo que voy a volver a un sitio que encontré por aquí. Pero, a ver, necesito... Quiero ver qué tengo. Arenisca, cobre, pestaño. Pero necesito igual... Arenisca, arenisca... Bueno, necesito igual otras cosas, no solamente arenisca. Por ahora no me voy a enfrentar a estos tipos, porque no... No me sirve. Necesito encontrar calcio, la verdad. O calcio, o no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero necesito encontrar... Calcio creo que era. No estoy seguro, pero lo necesito, porque... Las estructuras que tengo, o sea, la actualización que quiero sacar me vi muchísimo, muchísimo. Muchísimo. También me gustaría como mejorar en el tema de las pieles y la recolección de algodón, en general. O lino, o cualquiera de esos... Ah, caliza, ahí está. También necesito caliza. Ahora, es difícil encontrar yacimientos como que todos juntos. O sea, ese donde yo estaba, es uno de los yacimientos que hay como... Que me parece más bacán. Por decirlo de alguna forma, dentro del rango que uno puede... Aquí hay, este también es bien bueno. Lo malo de este es que tienes a este gigante. Que no es difícil, pero... Sí es una mamada, porque al final... Tienes que estar matándolo todo el rato. Entonces... Y lo tienes justo acá, o sea... Pero fíjense que acá tienes... Tienes tosca. Tienes cobre. Y tienes harta caliza ahí. Pues tienes todo, o sea... Prácticamente todo. Tendrías que como que ponerte... Yo diría que como por aquí. ¡Veamos! Quiero... Tienes justo el camino ahí. Entonces esto es casi pegado al camino. Bien interesante este sitio, la verdad, en serio. Pero ahora... Habría que ver... Si es que el tipo sale acá, la verdad. Debe salir como por ahí. Voy a darme una vueltita y voy a venir. En serio que me gustó este sitio bastante. Pero el simple hecho de que salen bastantes... O sea... Fíjense todo lo que sale en una esquina nada más. No es normal. En serio que higa la verdad. Incéreme. Entonces... Perdón.